Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 25 de agosto de 2019. Tema Mente, texto de oro, segunda a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Lectura alternada Isaías Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la liama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán desolados cuantos en él confían. Jeremías Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primera a los corintios, no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis soportar, sino, que con la tentación, dará también la salida, para que podáis resistir. Mateo Y recorría Jesús toda Galilea, y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos, que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, y los paralíticos, y los sanaba. Lucas Y arribaron a la tierra de los gadarenos, y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, que tenía demonios por ya mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, cuando vio a Jesús, dio voces, y postrándose delante de él, dijo a gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era arrastrado por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y los demonios, salidos de Londres, entraron en los puercos, y el hato se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y aliaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Mateo Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre, y cayendo de rodillas, delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y le traje a tus discípulos, y no le pudieron sanar. Entonces respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel y ahora. Entonces viniendo, los discípulos de Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, o será imposible. Pero este género no sale, sino por oración y ayuno. Juan Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera a los Corintios ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda a los Corintios De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La mente, suprema sobre todas sus formaciones y gobernando a todas ellas, es el sol central de sus propios sistemas de ideas, la vida y la luz de toda su vasta creación, y el hombre es tributario a la mente divina. Pregunta ¿Qué es el hombre? Las Escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas, el término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios. La consciente identidad del ser como se revela en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente, y, por tanto, es eterno lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. La ciencia declara que el hombre está subordinado a la mente. La conciencia, así como la acción, está gobernada por la mente, está en Dios, el origen y el gobernador de todo lo que la ciencia revela. El sentido material tiene su reino fuera de la ciencia, en lo irreal. La acción armoniosa procede del Espíritu de Dios. La discordancia no tiene principio. Su acción es errónea y presupone que el hombre existe en la materia. La discordancia quisiera presentar a la materia como si fuera tanto la causa como el efecto de la inteligencia o alma, intentando así causar separación entre la mente y Dios. La acción de la llamada mente mortal tiene que ser destruida por la mente divina para sacar a luz la armonía del ser. Jesús nunca dijo que la enfermedad era peligrosa o difícil de sanar. Cuando sus discípulos le trajeron un caso que ellos no habían podido sanar, les dijo ¡Oh generación incrédula! dando a entender que el poder necesario para sanar estaba en la mente. No recetaba medicinas ni exigía obediencia a leyes materiales, sino que obraba en abierta obediencia a ellas. Leemos que Jesús preguntó en cierta ocasión el nombre de una enfermedad, enfermedad que los modernos llamarían demencia. El demonio o el mal contestó que su nombre era legión. Enseguida Jesús echó fuera el mal y el demente fue transformado y sanó al instante. Las escrituras parecen dar a entender que Jesús hizo que el mal se viera a sí mismo y así se destruyera. El tratamiento de la demencia es especialmente interesante. Por obstinado que sea el caso, se dé más fácilmente que la mayoría de las enfermedades a la acción saludable de la verdad que contrarrestra al error. Los argumentos que han de usarse para curar la demencia son los mismos que para otras enfermedades, es decir, la imposibilidad de que la materia, el cerebro, pueda dominar o trastornar a la mente, sufrir o causar sufrimiento. También el hecho de que la verdad y el amor establecerán un estado saludable, guiarán y gobernarán a la mente mortal o al pensamiento del paciente y destruirán todo error, llámese demencia, odio o cualquier otra discordia. La mente es el creador grandioso y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Métodos de curación inferiores y no espirituales tal vez traten de que la mente y los medicamentos se unan, pero científicamente las dos cosas no se pueden mezclar. ¿Por qué pues desear que lo hagan puesto que nada bueno puede resultar de ello? Si la mente es lo primero y superior confiemos en la mente que no necesita de la cooperación de poderes inferiores. La suposición de que podemos remediar la demencia empleando purgantes y narcóticos es en sí misma una leve forma de demencia. ¿Pueden las medicinas ir espontáneamente al cerebro y destruir la llamada inflamación de funciones trastornadas? ¿Llegando así a la mente mortal por medio de la materia? Las medicinas no surten efecto en un cadáver y la verdad no distribuye medicinas a través de la sangre y no deriva de ellas un supuesto efecto sobre la inteligencia y los sentimientos. Una dislocación del tarso produciría la demencia tan perceptiblemente como lo haría una congestión cerebral si no fuera que la mente mortal piensa que la relación entre el tarso y la mente es menos íntima que la que existe entre la mente y el cerebro. Inviértase la creencia y los resultados serían perceptiblemente diferentes. La ciencia no sólo revela que el origen de toda enfermedad es mental sino que también declara que toda enfermedad es sanada por la mente divina. No puede haber curación excepto por esa mente por mucho que confiemos en un medicamento o en cualquier otro medio hacia el cual la fe humana o el esfuerzo humano se dirija. La mente mortal y no la materia lo que trae a los enfermos cualquier bien que pueda parecer que reciben de cosas materiales pero los enfermos jamás sanan realmente excepto por medio del poder divino. sólo la acción de la verdad la vida y el amor puede traer armonía. De la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar de enfermedad. La verdad es un alterante para todo el organismo y puede sanarlo completamente. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones el egoísmo los falsos apetitos el odio el temor toda sensualidad se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios el bien. Mantened las verdades de la ciencia cristiana que el espíritu es Dios y no puede por tanto estar enfermo que lo que se denomina materia no puede enfermar que toda causalidad es mente obrando por medio de la ley espiritual luego defended vuestra posición con la firme comprensión de la verdad y el amor y triunfaréis cuando silenciáis al testigo en contra de vuestro alegato destruís el testimonio porque la enfermedad desaparece cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia los tres deberes diarios leeré del manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y justificado Gracias.